Y hermanos, les damos la más cordial bienvenida a todos los que están así en medio nuestro, especialmente a los amigos. Si pueden levantar sus manos para bendecirles y saludarlos en el nombre del Señor. Dios les bendiga, Dios les bendiga, Dios les bendiga. Dios les bendiga por allá. Han escogido el mejor lugar para estar en esta noche. También les damos la bienvenida a los que nos sintonizan a través de los medios, a través de las radios, a través de la televisión, a través del internet. Estamos ubicados en la ciudad de Las Romanas, en la calle Castillo Márquez, esquina Fray Juan de Utrecht. Vamos a estar leyendo la palabra del Señor en Salmo 136. Si nos pueden acompañar a ponerse de pie, por favor. Cuando lo tengan, me dicen amén. Yo voy a leer la primera parte y ustedes van a leer la segunda, de cada versículo. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Alabad a Jehová, porque Él es bueno. Alabad al Dios de los dioses. Alabad al Señor de los señores. Al único que hace grandes maravillas. Al que hizo los cielos con entendimiento. Al que extendió la tierra sobre las aguas. Al que hizo las grandes lumbreras. Al que para señorearse en el día. La luna y las estrellas para que señoreen la noche. Alquirió a Egipto en su primogénito. Al que sacó a Israel de en medio de ellos. Al que arrojó a Faraón y a su ejército en el mar rojo. Al que pastoreó a su pueblo por el desierto. Al que hirió a grandes reyes. Y mató a reyes poderosos. A Seón, rey de Amorreo. Y a Ob, rey de Bazán. Y dio tierra de ellos en heredad. En heredad a Israel su siervo. Él es el que en nuestro abatimiento se acordó de nosotros. Y nos rescató de nuestros enemigos. El que ha dado alimento a todo ser viviente. Porque para siempre es su misericordia. Todos. Alabad al Dios de los cielos. Porque para siempre es su misericordia. Gloria a Dios. Bendito eres, Señor. Yo le quiero decir en esta noche. Que yo no sé el Faraón. El que está azotando su vida. Yo no sé el ejército. Que está detrás de ustedes. Trayendo la intranquilidad. Pero yo sí sé. Al Dios al que nosotros le servimos. Que es el Dios de misericordia. Es el Dios al que abre el mar rojo. Para que el Faraón que nos esté azotando. Quede atrapado. El que lleva cautivo al mar rojo. A ese ejército que nos está siguiendo. Y nos libertas de todo ataque que está en medio nuestro. Queriendo quitar nuestra paz y la tranquilidad. Solamente debemos creer y creer. Confiar en Él. Y serle fiel. Amén. Oremos. Padre nuestro que estás en medio nuestro. Señor. Te adoramos. Te glorificamos. Y te exaltamos. A ti te damos toda la gloria. Y te damos toda la honra. Dios de misericordia. Venimos delante de tu presencia. Clamándote. Que tú obres de una manera especial. Padre. Que tú vengas sanando. Que tú vengas libertando. Que tú vengas aumentando la fe de cada uno de mis hermanos. Padre. También te presentamos lo que están a través de los medios. Para ti nada es imposible. Señor. Para ti no hay distancia. Tú puedes obrar. Para ti no hay Señor. Tú puedes hacerlo. Padre. Traiga sanidad. Traiga liberación. Traiga salvación. Son favores que te pedimos Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Amén. Aleluya. A ti te damos gloria y honra por siempre Señor. Amén. Aleluya. 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 Cuán hermoso. Cuán hermoso. Eres Jesús. Son tus palabras. Es tu amor. Cuán glorioso eres Jesús, eres tu poder, fue tu cruz la que me salvó, me rescató. Un momento allí me dio libertad, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, solo a ti Señor, a ti Jesús. Cuán hermoso, cuán hermoso eres Jesús, son tus palabras, es tu amor. Es tu amor, cuán glorioso eres Jesús, eres tu poder, fue tu cruz. Fue tu cruz la que me salvó, me rescató, un momento allí me dio libertad. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Yo te doy gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, con nuestra vida Señor, te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Como una corona de espinas, te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinas, te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinas, te hiciste rey por siempre Con una corona de espinas, te hiciste rey por siempre Te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria Para eso fuimos creados Te doy gloria, gloria Yo te doy gloria, gloria Yo te doy gloria, gloria Al único digno Te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria Queremos perfumar tu trono Señor Yo te doy gloria, gloria Yo te doy gloria, gloria Yo te doy gloria, gloria A ti Jesús Por siempre Por siempre Oh, con nuestra vida Oh, que nuestra vida sea una ofrenda a ti Señor Te damos gloria Te damos gloria En esta noche Señor Te damos gloria y honra a ti Señor A ti que venciste A ti Cordero Santo Aleluya 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 Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya Vamos a cantar Vamos a cantar de a ti Oh, con la música del cielo Gloria a Dios Aleluya, aleluya Vamos a cantar Con la música del cielo Vamos a cantar Alegres porque escuchas cuando cantamos Aleluya, alegres porque escuchas cuando cantamos Para exaltar tu nombre Aleluya Vamos a cantar Con la música del cielo vamos a cantar Alegres porque escuchas cuando cantamos Para exaltar tu nombre Amamos todo Amamos todo de ti Cielo y tierra te adoran Los reinos se rinden Hijo de Dios Tú eres porque Tú eres porque Vivimos hoy Eres quien nos liberta Tú eres quien nos liberta Eres la luz que guía Como fuego ardiente Como fuego ardiente Hijo de Dios Tú eres porque Tú eres porque Vivimos hoy Vamos a cantar Vamos a cantar Vamos a cantar Con la música del cielo Vamos a cantar Alegres porque escuchas cuando cantamos Para exaltar tu nombre Para exaltar tu nombre Vamos a cantar Vamos a cantar Con la música del cielo Vamos a cantar Vamos a cantar Vamos a cantar Alegres porque escuchas cuando cantamos Para exaltar tu nombre Amamos todo de ti Amamos todo de ti Cielo y tierra te adoran Cielo y tierra te adoran Los reinos se rinden Cielo y tierra te adoran Tú eres porque Vivimos hoy Tú eres quien nos liberta Señor Tú eres Eres quien nos liberta Eres la luz que guía Como fuego ardiente Hijo de Dios tú eres por quien, tú eres por quien vivimos hoy Y vamos a cantar con la música del cielo Vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre Vamos a cantar con la música del cielo Vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre Cantamos, cantamos a Cristo, a Cristo Tú eres el Rey de Gloria Tú eres el Rey de Gloria Vestido en majestad Vestido en majestad Cantamos, cantamos a Cristo A Cristo Tú eres el Rey de Gloria Tú eres el Rey de Gloria Vestido en majestad Vamos a cantar Vamos a cantar Vamos a cantar con la música del cielo Vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre Vamos a cantar Y vamos a cantar con la música del cielo Vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre Tu nombre Tu nombre, oh Dios Tú eres el Rey de Gloria Aleluya 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 Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya a ti Señor porque ciertamente nada ni nadie nos podrá separar de tu amor que nos separará que nos separará de tu amor inmenso amor de tu amor oh Dios que nos separará que nos separará de tu amor inmenso amor de tu amor oh Dios ni la vida ni la muerte ni lo alto lo profundo ni los ángeles ni principados ni ninguna cosa creada no nos podrá no nos podrá separar que nos separará que nos separará de tu amor de tu amor de tu amor de tu amor ni los ángeles ni los ángeles no nos podrán no nos podrán separar de tu amor de tu amor de tu amor de tu amor nada nada ni nadie de tu amor de tu amor tu inmenso amor tu inmenso amor aleluya aleluya cómo es es nuestro cuan grande es nuestro cuan biat cuan grande Cuán grande es nuestro Dios, cuán grande es nuestro Dios, cuán grande es nuestro Dios. Y su nombre, y su nombre sobre todo, el destino de adorar, y yo cantaré cuán grande es nuestro Dios. Y su nombre sobre todo, el destino de adorar, y yo cantaré cuán grande es nuestro Dios. El esplendor de un rey, vestido en majestad, se goza la creación. Se goza la creación. Se viste de su luz y toda oscuridad, tiembla ante su voz, tiembla ante su voz. Cuán grande es nuestro Dios, cuán grande es nuestro Dios. Cuán grande es nuestro Dios. Vamos, declaran una vez más. Cuán grande es nuestro Dios. Cuán grande es nuestro Dios. Cuán grande es nuestro Dios. Y su nombre. Y su nombre sobre todo, Él es el único digno de adorar. Y yo cantaré cuán grande es nuestro Dios. Y su nombre. Y yo cantaré cuán grande es nuestro Dios. Y su nombre sobre todo, Él es digno de adorar. Y yo cantaré Cuán grande tú eres Señor Es mi Dios Cuán grande es nuestro Dios Cuán grande es nuestro Dios Hoy tu creación te reconoce Señor Hoy levantamos nuestra voz a ti Señor Cuán grande es nuestro Dios Cuán grande es nuestro Dios Cuán grande es nuestro Dios Quiero escucharte decirlo Cuán grande es nuestro Dios Tu eres grande Señor Hablamos de tu grandeza pero no lo entendemos Señor Eres mucho más de lo que pensamos Eres inmensamente, inmensamente, inmensamente grande Eres inmensamente grande Señor Vamos una vez más Cuán grande es nuestro Dios Y Él está sentado en su trono Y su nombre Y su nombre sobre todo Jesús 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 Por siempre Por siempre Por siempre Nuestro Dios Una última vez Y su nombre Y su nombre sobre todo Eres digno de adorar Y yo cantaré Y yo cantaré Cuán grande es nuestro Dios Aleluya 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 Yo quiero que usted cierre sus ojos ahí donde está Y mientras el piano Sigue tocando esta melodía Aleluya Usted piense En lo que Dios ha hecho en su vida Piense en la grandeza de Dios En su misericordia En su gracia y en su favor Y si tiene razones para darle gracia Dele gracias al Señor Aleluya 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 nombre sobre todo eres grande Señor eres todopoderoso mi alma te alaba mi alma te exalta Aleluya que salga de tus labios una adoración genuina en esta noche que salga de tu ser una adoración genuina en esta noche praise the Lord Aleluya oh oh eres grande eres grande eres grande eres grande eres grande oh Aleluya Aleluya gracias Señor tú eres grande y poderoso y aunque hayan cosas que yo no entienda aunque hayan procesos que escapen a mi razonamiento no callaré no callaré no me detendré no me detendré porque yo sé que tú eres poderoso que tú eres poderoso que tú eres poderoso que tú eres poderoso tú eres poderoso mi adoración es para ti Mi adoración es para ti No hay nadie más No hay nadie más ¡Hey! ¡Santo! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Oh, gloria a Dios! ¡Oh, gloria a Dios! ¡Oh, el Espíritu de Dios está en este lugar! Y el Espíritu Santo se siente complacido Con nuestra adoración en esta noche Hay un ambiente ligero Para el mover de Dios en esta noche Yo no sé con qué situación tú has llegado No sé qué batalla estás librando Pero dile al Señor que Él es poderoso Y que tú reconoces su grandeza y su poder Y estás listo para ver su gloria en tu vida Al que está sentado ¡Eh, sí! En el trono Y al Cordero ¡Aleluya! Sea el honor Sea la gloria ¡Eis! Sea la honra Sea el dominio ¡Dilo! Por los hilos de los cielos ¡Poderoso Dios! ¡Poderoso Dios! ¡Poderoso Dios! ¡Otra vez! ¡Poderoso Dios! ¡Poderoso Dios! ¡Mi alma clama por Ti! ¡Mi alma clama por Ti! ¡Otra vez poderoso Dios! ¡Poderoso Dios! ¡Aleluya! ¡Poderoso Dios! ¡Poderoso Dios! ¡Poderoso! Por última vez dilo con toda tu fuerza Y no importa si te duele Dí que no es poderoso Poderoso Dios Aleluya Poderoso Dios Poderoso Dios Mi alma Mi alma Alma mía Alaba Jehová Y no olvides Ninguno de sus beneficios Poderoso Dios Poderoso Dios Algo se está rompiendo Hay barreras que están cayendo Hay fe que está siendo aumentada en esta hora Hay poder de Dios fluyendo Y hay más clama por ti Aleluya Poderoso Poderoso Dios Poderoso Dios Poderoso Dios Poderoso Dios Poderoso Dios Mi alma clama por ti Mi alma clama por ti Mi alma clama por ti Díselo al Señor Mi alma clama por ti Mi alma tiene sed de ti Sed el Dios vivo Poderoso Dios Poderoso Dios Poderoso Dios Poderoso Dios Poderoso Dios Mi alma clama por ti Clama, clama, clama El oído de Dios está inclinado hacia este lugar en esta noche Poderoso Dios Poderoso Dios Poderoso Dios Poderoso Dios Poderoso Dios Mi alma clama por ti Mi alma clama por ti Díselo, díselo al Señor Díselo Mi alma clama por ti Mi alma tiene sed de ti Mi alma tiene sed del Dios vivo Mi alma clama por ti Díselo Los cielos están abiertos Mi alma clama por ti 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 Gracias Señor Dale un aplauso fuerte al Señor Puede tomar asiento Aleluya, aleluya, aleluya Gloria a Dios Yo no sé si usted siente lo que yo siento Pero cuando yo adoro yo siento liberación Yo siento gozo Yo siento alegría De la que no viene en sobrecito De la que viene a granel Aleluya Hay alegría que viene en sobrecito Y nada más le dan para una sonrisa Pero esta viene a granel Aleluya Que bueno es el Señor Saludos para todos los presentes Todos los amigos no evangélicos Que están en medio nuestro Me gustaría saludarlo Sin compromiso Todos los amigos no evangélicos Levanten su mano Dios los bendiga Dios los bendiga Dios los bendiga Dios los bendiga Bienvenidos Nos sentimos bien Nos sentimos bien que estén en medio nuestro Aquí estamos en la iglesia Majanahín Castillo Márquez 74 Si alguien está a través de los medios Puede venir Tanto por la radio La televisión o el internet Llegue Que nosotros tenemos sillas Aunque se vean llenas Siempre le digo eso a las visitas Pueden venir Aunque vean las sillas llenas Eso es simplemente Circunstancial Y quiero darle la bienvenida A quienes nos visitan Hermanos de otras iglesias Tenemos una comisión del ministerio RAIN Bienvenido Welcome Tumajanaín Creo que habían otros hermanos También está el pastor Tito Morales Que está allá con nosotros Aleluya Y a todos los que están con nosotros Que Dios los bendiga Bienvenidos a la casa del Señor Amén Este es un jueves de victoria En el nombre de Cristo Jesús Por fe declaramos que así será Para la gloria de Dios Y esto El diablo no les roba su bendición No se la deja robar ¿Eh? Porque el satanás es como los rateros Esos que andan en las calles Tú vas con tu celular mal puesto Y le echas mano Entonces tú dices No, mi bendición no me la roben En el nombre de Jesús Me voy a mantener Enfocado En lo que Dios quiere hacer En mi vida Yo no quiero Dejar pasar este momento Sin entrar en esta parte Porque siento que estamos En el momento preciso Para orar Para interceder Por necesidades Aquí tengo un par de agradecimientos De hermana Margarita Da gracias al Señor Por los resultados De la biopsia Que le hicieron a su hija Todo salió negativo Gloria al Señor Ana Jack Da gracias a Dios Por la recuperación De su tío Después de dos meses Interno Ya está de alta Gracias a la intercesión Hay que interceder Hermanos Gloria a Dios Yo tengo aquí Algunas peticiones Voy a ver si me preparan El otro micrófono Roberto y José Está por ahí Ok Porque Vamos a tener Un tiempo de oración Intercesora Griselda pide Por Juana Pérez Fue operada De cáncer Yasmina Pide por Jeuri Para que el Señor Le liberte De las drogas Lilian Pide por Su oveja Fátima Tiene muchos problemas Porfirio Pide por Su hijo Franklin Está interno En la plaza De la salud Padeciendo De un fuerte Dolor de cabeza Producido Por un parásito Magalis Pide Por la salud De Ángela Zorrilla Andrés Pide por Héctor Báez Está en cuidados Intensivos El hermano Alfredo Pide por Junior Espaillat Es un Ujier De la iglesia Tiene problemas Respiratorios Carlos Pide por Mariluz Tiene cáncer De mama Germán Pide al Señor Por una situación Pedro Severino Pide por La recuperación De su bebé Que nació Prematuro Y tiene Dificultades Respiratorias Basilia Pide por Colombia Sufrió Una trombosis Que Le tiene Incapacitada Yo creo Que es un Tiempo De intercesión En esta hora Y Tenemos La visita De Unos Esposos Que son Parte De este Ministerio Nuestra Hermana Ramona Y el Hermano Jim Yo voy A pedir Que ellos Pasen En este Momento Junto Con Nuestro Hermano Amauris Que nos Va a Servir De Traductor Para Que ellos Tengan Un Tiempo De Intercesión En Esta Hora Conversaba Con Ellos Ellos Han Venido A La Romana Para Junto Con un Equipo De Hermanos Desarrollaron Tremendo Trabajo En este Fin De Semana Pero El Espíritu Santo Creó Condiciones Para Que nos Conociéramos Antes Y Dijimos Yo Quiero Que Vengan Y Van A Interceder Por lo Menos Aquí Con Nosotros Para Presentar Estas Peticiones Y Cualquier Petición O Situación Que el Espíritu Santo Ponga En el Corazón De Ellos Para Interceder En este Momento Así Que yo Voy A Pedirle A Ellos Que Pasen Por Acá Por Favor El Hermano La Hermana Ramona Y El Hermano Jim Rick Rick Para Que Yo Pase So Good To Be Here Tonight With You God Is Truly In This House I Love Your Pastor And I Love The Presence Of The Lord That Is Here We Come To Bring Good News My Jesus Heals Today My Jesus Sana Hoy We See Him Heal All Over The World And When We Come To A City We Gather The Leaders Pastors And We Train Them To Heal The Way Jesus Heal Hallelujah 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 So This Is What I Want Us To Do Tonight We're Going to Pray For The Petitions But Then At The End I Want To Share With You How We Can Pray For You Hallelujah Hallelujah Jesus Your Disciples Asked You Teach Us How To Pray And Lord In The Lord's Prayer There Is So Many Keys The First Key Is Our Father Which Is In Heaven I Thank You Father That You Always Hear I Thank You Father That Jesus Made A Way To You The Father And Father Hallowed Be Thy Name You Are Holy And You Hear Our Prayers This Night God We Pray For Every One Of These Petitions We Expect That You Will Answer We Believe That Sickness And Disease Will Be Cast Off We Believe That The Enfermedades Are Echadas Fuera At This Time Father This Young Boy That Has A Parasite And Causing Headache I Care I Curse The Parasite And I Command That Leave This Body And I Speak To Him Healing In The Name Of Jesus Hallelujah Hallelujah We Pray For All Those Who Are Suffering All Those That Have Had Petitions Here Tonight We Take Authority Over Every Sickness And Disease In The Name Of Jesus Ejercemos Autoridad Sobre Toda Enfermedad En Esta Hora And We Break Their Power In Jesus Name And We Loose The Healing Power Of Jesus Christ To Touch Them To Touch Them In Every Place That They Have Disability Or Illness Lord We Thank You That Even Now You're Stretching Out Your Hand To Heal And To Make Whole Thank You For Touching And Healing Each One To The Honor And To The Glory Of Your Name Hallelujah 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 Thank You Hallelujah There Are Many Ways That God Brings Healing God God The Father Releases Healing The Father Can Desatar Sanidad The Touch Of Jesus Christ Releases Healing Just His Presence Sitting Out There In His Presence You Can Be San And The Holy Spirit Through Gifts Of The Holy Spirit The Gift Of Word Of Knowledge The Don The Don The Revelation Of Knowing Who God Wants To Heal And Of Course James 5 It Is The Church's Way That Healing Should Be Ours If Any Be Sick Among You Bring Them To The Elders Of The Church And With The Anointing Of They Shall Be Heal And If They Committed Any Sins They Shall Be Perdon So Because Of The Limited Time This Is What The Holy Spirit Gave Me For Today For You I Believe We Can Get The Quickest Number Of People Healed In The Less Time So If You Have Pain In Your Body Anywhere I Want You To Raise Your Hand See Look At That Wow God Wants To Heal You Can You Stand Now Now You Can Come Come Here You Can Come To Stand So We Can See you But No Don't Have Them Come Stay There There Where They Are I Want You To Lift Your Hands Now And I'm Going To Pray And I'm Going To Or And Holy Spirit Is Going To Heal You Are You Ready Jesus You're A Wonder Jesus You're A Wonder Jesus Jesus You're A Wonder Jesus We Thank you Jesus We Praise you We Bring Glory To You In The name Of Jesus I Bind The Spirit Of Infliction And Pain And I Command That It Be Broken From You Now And I Loose The Healing Power Of Jesus Christ To Un Espíritu De Sanidad So In Jesus Be Here In Jesus Name The Lord Touching Backs There's Someone Who's Got Pain Deep In Their Back Right Down Here And The Holy Spirit Is Just Touching That And Releasing That Pain Right Now You Can Move Your Back Can Move Your Back Come Move It Where You Had Pain And You Can Move It For Just Test It Out And See God Is Touching You Right Now There's Some People With Painful Shoulders You Haven't Been Able To Lift Your Arm Without Pain No Have Can You Can Levant Your Brace In Sin Dolor And The Holy Spirit Is Touching You Right Now And The Spirit Is San To San In This Hora There Are More Than One That Have Pain Right Here There More Than One That Have Dolores In The Cuello It It Has Molest For Mucho Tiempo It's Nothing Serious It's It's A Muscle Es Un Musculo Que Dios Quiere Tocar En Esta Hora Ale 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 Alguien Tiene Artritis En La Rodilla En Esta Noche Algunos En El Tobillo En Los Pies Y Es Muy Difícil Para Caminar Por El Dolor Especialmente After You Been Sitting A While Especialmente Después De Estar Sentado Mucho Rato El Señor Te Está Tocando Ahora Te Está Tocando Ahora Alguien Que Estás Teniendo Problemas De Digestión Y Tu Problema El Dolor Ha Estado Persistente Con Dolor En El Estomago Y Tu Has Querido Hacer Algo Acerca De Esto Y Ahora El Señor Está Haciendo Algo Te Está Tocando Ahora Y Te Está Sanando Alguien Su Rodilla Izquierda Te Hace Ir Hacia Adelante Sin Balance Hay Una Rodilla Que Necesita Ser Reemplazada En Esta Noche Jesús Lo Puede Hacer Ale 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 Si Estás Sufriendo De Algún Dolor De Cabeza Yo Quiero Que Tú Ponga Tu Mano Sobre Tu Cabeza El Señor Te Quiere Tocar Tu Cabeza Y Soltarte Desatarte De Esos Dolores De Cabeza Ahora En El Nombre De Jesús En El Nombre De Jesús Rompemos Ese Espíritu De Enfermedad Ese Espíritu De Dolor En El Nombre De Jesús Amén 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 Si Tú Has Sentido Que El Señor Te Ha Tocado Yo Quiero Que Tú Muevas La Mano Si Arriba Si Tú Has Sentido Que Dios Te Ha Tocado Yo Quiero Que Tú Solamente Muevas La Mano Que La Muevas Veo Varias Manos Si Sientes Que Tu Es Menos 50% Menos Quiero Que Tú Levantes Dos Manos Hacia Rima Y La Gloria La El Señor Mira Es Jesús Tocándote Y Tocándote Sanando 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 Aleluya Lord We Just Thank You For The Healing That You Doing In This Place We Thank You For Touching Every One Of These People In A Special Way And Bringing Healing Y Traer Sanidad Aleluya Aleluya I don't think so So Thank you Pastor Pastor Muchas Gracias And Thank you Church May be See Gracias Iglesia Pueden Sentarse Aleluya Gracias A nuestros Hermanos Del Ministerio Rain Quienes Están Aquí En la Ciudad De La Romana Para Un Fin De Semana De Un Gran Trabajo Que Van Estar Haciendo Es Una Actividad Organizada Por La Federación Evangélica De La Romana Y Estarán En En La Iglesia Asamblea De Dios Central El Viernes Y El Sábado En La Mañana Con Una Serie De Actividades Para Pastores Y Líderes Y Entonces El Sábado En La Noche Estarán En El Multiuso De Eleoncio Mercedes De Aquí De La Ciudad De La Romana Así Que Damos Gloria a Dios Por Ellos Y Deseamos Que Sean De Bendición Para Esta Ciudad Cuantos Van A orar Para Que El Señor Se Glorifique A Través De Ellos Amén Yo creo Que Si Estamos En Tiempo De Avivamiento Yo creo Que Estamos En Tiempo Maravilloso Que El Señor Nos Permite Y Esas Son Bendiciones Cuando Dios Banda Gente Para Traer Ese Tipo De Actividad Esos Son Bendiciones Para El Pueblo Para La Ciudad Y Para Todos Los Que Podemos Beneficiarnos Amén Que Bueno Vamos A Presentar Nuestras Ofrendas Al Señor En Esta Hora Recuerde Que Ofrendar Es Un Privilegio Es Una Oportunidad De Dar Gracias Al Señor Y De Expresar Nuestra Fidelidad Al Señor Por Lo Que Él Es Por Lo Que Él Hace Por Todo Alrededor De Nuestras Vidas Inclinemos Nuestros Rostros Señor Ahora Queremos Traer Ofrendas Delante De Ti Que Bueno Es Cuando Lo Podemos Hacer Hay Gente Que No Tiene Nada Que Ofrendar Pero Nosotros Hemos Recibido Y De Lo Que Hemos Recibido Hemos Sacado Tu Parte Recibe La Señor Lo Hacemos De Corazón En El Nombre De Cristo Jesús Bendice A Los Que Tienen Diezmos Que Presentar A Los Que Tienen Ofrendas O A Los Que Tienen Alguna Primicia Y A Través De Cada Situación En Su Vida Que Ellos Puedan Siempre Reconocer Tu Provisión En El Nombre De Jesús Amén Amén Los Hermanos Le Van A Dar La Oportunidad De Ofrendar En Esta Noche Para La Gloria Del Señor Quiero Recordarle Que Vamos A Estar Con Nuestro Congreso De Jóvenes No Se Si Quedan Cupo Pero Íbamos Rápido El Domingo Pero Todos Los Jóvenes De 99 Años Para Abajo Están Invitados A Participar Y Los Que Son Más Jóvenes Con Más Razón De 13 Para Arriba Y De 99 Para Abajo Así Que Vamos A Tener Un Fin De Semana Gloriosa Eso Va A Ser El Miércoles Y En Los Jueves Que Viene El Jueves Es Día No Laborable Es Día 27 De Febrero Y Entonces Vamos A Tener Actividad No Vamos A Tener Actividad De Noche Sino Que Vamos A Tener Actividad Hasta La Tarde Desde La Mañana Temprano La Actividad Comienza Con El Matutino Creo Que A Las 6 Y Media A Las 7 De La Noche De La Mañana Yo Siempre Vengo Cuando El Matutino Está Terminando Así Que No Recuerdo A Que Hora Que Comienza Pero Comienza A 6 7 A 7 De La Mañana Y Entonces De Ahí Hasta Que Se Acabe Así Que Yo Sé Que Vamos A Tener Un Gran Tiempo Y Les Motivo Para Que Participen Quiero También Motivarle Para Orar Por Nuestra Misión A Constanza Amén Tenemos Que Orar Por Esa Misión No Podemos Llegar Allá Y Decir Aquí Estamos Hay Una Preparación Y El Señor Nos Va A Dar La Victoria También Tenemos Bautismo El Primero De Marzo Todos Los Nuevos Creyentes Que Han Estado Haciendo Sus Clases De Nuevos Creyentes Y Membresía Tenemos Bautismo Nuestro Primer Bautismo Del Año Esperamos Con La Ayuda Del Señor Que Sea Un Bautismo Glorioso Los Que No Se Han Entrevistado Con Los Pastores Mañana Seguimos Recibiendo Vamos A Recibir El Sábado En La Mañana Y Martes Miércoles Y Viernes De La Semana Que Viene Así Que No Lo Deje Para Después De Esa Manera Ustedes Pueden Cumplir Con Todos Los Requerimientos Para Esta Parte Importante La Meta Número Uno Del Cristiano Es Bautizarse En Las Aguas Amén Gloria a Dios Bueno Yo Quiero Pasar Con Nuestro Invitado Nuestro Hermano De Origen Higüeyano Pero Ahora Vive En Los Estados Unidos Hace Unos Añitos Y Ahora También Es El Pastor De Joel Vásquez Así Que Dejamos Con Usted A Nuestro Hermano Pastor Tito Morales Amén Bueno Para Mi Es Un Honor Estar Aquí En El Día De Hoy Súper Contento De El Privilegio De Poder Compartir La Palabra De Dios En Este Lugar Tan Hermoso Y Sabe Que Por Ahí Me Encontré Con Una Hermana Que Yo Quiero Mucho Ella Se Llama Solange Arrindel Y Yo Quiero Honrarla En El Día De Hoy Diciendo Solange Cuando Cuando Nosotros Empezamos Nuestra Iglesia Por Allá En El Año 2003 En Una Situación Bien Difícil Empezamos Siete Personas Y Ella Era Una De Esas Siete Personas Y Ella Fue Nuestra Primera Tesorera Y Ella Después Tuvo Que Marcharse Su Madre Falleció Y Yo La Vi Hoy Y Anda Por Ahí Yo No Se Si Ella Está Por Ahí Yo Quiero Que Ustedes Me Le Den Un Aplauso Bien Fuerte Porque No La Veo Porque Fue Una Bendición Fue Una Bendición Ella Para Allá En Nuestra Congregación Y De Verdad Que Eso Se Agradece Cuando Uno Empieza Con Tantas Dificultades Con Tantos Problemas Pero El Señor Está Comprometido Con Bendecir Su Obra En Todo Lugar Hermano Donde Quiera Que Uno Llega Con El Deseo Con La Pasión Con El Llamado De Ganar Almas Para Jesús De Establecer El Reino De Dios El Señor Empieza A Manifestarse Y Las Tinieblas Tienen Que Retroceder En El Nombre De Cristo Jesús Yo Quiero Empezar Cantando En El Día De Hoy Una Canción Hermosa Que Se Llama En El Nombre De Jesús Y Yo Quiero Que Usted Me Ayude A Levantar Ese Nombre Que Sobre Todo Nombre En Alto En Este Lugar Yo He Venido Sintiendo La Presencia Del Señor Aquí Y Él Yo Sé Que No Ha Terminado Todavía Todavía Él Quiere Seguir Haciendo Cosas Lindas En Este Lugar Amén Si Señor Señor Y No Hay Nada Semejante A El Poder Que Siento Al Escuchar A Tu Voz Tú Tomas En Tus Manos Y Lo Insignificante Y Lo Conviertes En Al 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 Por Eso Entrego En Tus Manos Mi Debilidad Con El Anhelo De Que Algo Pasará Que Cada Vez Que Pueda Y Pronunciar Tu Nombre Jesús Tu Gloria Sienta Y Mi Milagro Vea En El Nombre De Jesús Yo Declaro Que El Poder A Mi Vendrá Que Todo Aquello Que Mis Manos Tocará Y Adonde Mis Pies Pisen Tu Bendición Y Salvación Llegará En En El Nombre De Jesús Y Yo Acepto El Desafío De Vivir Y Convencido De Que Siempre Para Mí Si Llegará Victoria Porque La Palabra Dice Que Es Así Yo Lo Recibo En Mí Levanta Tus Manos Al Cielo Levanta Tus Manos Al Cielo Y Dale Gloria A Dios Y Dile Espíritu Santo Eres Bienvenido En Este Lugar Haz Tu Obra En Este Lugar Señor Y No Hay Nada Semejante Al Poder Que Siento Al Escuchar Tu Voz Que Tomas En Tus Manos Y Lo Insignificante Y Lo Conviertes En Algo De Valor Por Eso Entrego En Tus Manos Mi Debilidad Con El Adelo De Que Algo Pasará Que Cada Vez Que Pueda Y Pronunciar Tu Nombre Y Tu Gloria Sienta Y Mi Milagro Vea En El Nombre De Jesús Yo Declaro Que El Poder A Mi Vendrá Que Todo Aquello Que Mis manos Tocará Y Adonde Mis Pies Mis Tu Bendición Y Salvación Llegará En El Nombre De Jesús Y Yo Acepto El Desafío De Vivir Y Convencido De Que Siempre Para Mi Si Llegará Victoria Porque La Palabra Dice Que Es Así Yo Lo Recibo En Mí Yo Lo Recibo Y Porque La Palabra Dice Que Es Así La Palabra Dice Que Es Así Dilo Conmigo Y La Palabra Dice Que Es Así Dilo Una Última Vez Y La Palabra Dice Que Es Así Yo Lo Recibo De Mí Aleluya 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 Si Señor Si Señor Si Señor Si Señor Señor Estás Estás En cada Paso Que Doy Y Aunque Con Mis Ojos No Te Puedo Pero Yo Sé Y Que Me Llevas De La Mano Porque Cada Vez Y Que Me Siento Como Un Perdedor Y Que La Vida Me Golpea Sin Piedad Sin Razón Tu Voz Me Levanta Y Me Dice Y Brilla Y No Es El Momento Para Abandonar No Puedes Entregarte A Morir De Este Lado Del Mar Y Dios Te Dice Cruza Porque Las Aguas Se Dividirán Camina Por Fe Sin Mirar Atrás Porque Llegarás Y Y Llegarás Dile a la persona que está a tu lado Tú llegarás Díselo en el nombre de Jesús Dile tú vas a llegar en el nombre de Jesús Aleluya Y yo A veces yo me siento morir Mas tú siempre encuentras la manera de hacerme ver Y que el camino no termina y que yo podré Sin siendo una chispa de fe Y continuar el fuego y hacer renacer Y esa luz de la esperanza que me dice brilla Y no es el momento para abandonar No puedes entregarte a morir Desde el lado del mar Y Dios te dice cruza Porque las aguas se dividirán Camina por fe sin mirar atrás Porque llegarás Él te dice brilla Y no es el momento para abandonar No puedes entregarte a morir Desde el lado del mar Él te dice cruza Porque las aguas se dividirán Camina por fe sin mirar atrás Porque llegarás Y tú 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 llegarás Denle ese aplauso al Señor ¿Cuántos se consideran aquí Partes del ejército de Dios? ¿Cuántos son soldados del ejército de Dios? Póngase de pie Vamos a cantar esta canción en este momento Y vamos a declarar Nada podrá venir en contra nuestra Porque nosotros somos un ejército Escogido, redimido Que vamos ganando De batalla en batalla Vamos de gloria en gloria Aleluya Sí, Señor Oh, sí, Señor Sí, Señor Soy un soldado Del ejército de Dios Y voy marchando En obediencia a su voz Y voy por la vida Luchando y ganando Aunque mis enemigos Aunque mis enemigos No se ven No son de carne Es que mi lucha Es contra principales Mi lucha Es contra mi hermano Sí, Señor Sí, Señor ¿Quién, quién, quién, quién Podrá contra mí? ¿Quién, quién, quién Podrá contra mí? Somos parte de un ejército Que nunca ha perdido En esta guerra Una batalla Somos parte de un ejército Escogido, redimido Que siempre está decidido A pelear Y a ganar Levanta tus manos al cielo A pelear Y a ganar Esta es tu batalla Es mi batalla La ganaremos Este es nuestro tiempo Es el momento De avanzar ¿Quién, quién, quién Podrá contra mí? ¿Quién, quién, quién Podrá contra mí? Somos parte de un ejército Que nunca ha perdido En esta guerra Una batalla Somos parte de un ejército Escogido, redimido Que siempre está decidido A pelear Y a ganar A pelear Y a ganar Esta es tu batalla Es mi batalla La ganaremos Este es nuestro tiempo Es el momento De avanzar Esa es tu batalla Es mi batalla La ganaremos Este es nuestro tiempo Es el momento De avanzar Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Ça边 Dilo conmigo Es mi batalla Es tu batalla La ganaremos La ganaremos Este es nuestra Nuestro tiempo es el momento de avanzar Esta es tu batalla, es mi batalla, la ganaremos Este es nuestro tiempo, es el momento de avanzar Aleluya Y Señor Puede sentarse Yo en el día de hoy tengo el privilegio de compartir la palabra de Dios con usted Y yo quiero hablarle en el día de hoy bajo el tema un final extraordinario Diga a la persona que está a su lado un final extraordinario Dígalo otra vez un final extraordinario Yo podría hablar de mi testimonio en el día de hoy Pero no voy a hablar de mi testimonio Y yo sé que aquí hay mucha gente que tiene testimonios De cosas que Dios ha hecho en su vida Y como Dios lo ha ido llevando de gloria en gloria Pero ocurren cosas en nuestras vidas que pudieran detenernos Y nosotros olvidar como Dios nos ha ido llevando de gloria en gloria Y en el día de hoy nosotros vamos a afianzarnos Afirmarnos en el Señor Escuchando su palabra A fortalecernos en el para seguir hacia adelante en el nombre de Jesús Váyase conmigo a Primera de Crónicas capítulo 4 Versículo 9 Primera de Crónicas capítulo 4 Versículo 9 Yo estoy usando la nueva versión internacional Leemos en el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Primera de Crónicas 4 9 al 10 Dice que Jabez fue más importante que sus hermanos Dice esta versión Cuando su madre le puso ese nombre dijo Con aflicción lo he dado a luz Jabez le rogó al Dios de Israel Y le dijo bendíceme y ensancha mi territorio Ayúdame y líbrame del mal Para que no padezca aflicción Y Dios le concedió su petición Diga conmigo Y Dios le concedió su petición Mire hermano Jabez nació En condiciones desfavorables Sin embargo Al final Jabez se levantó Vencedor en el nombre del Señor Nació en condiciones desfavorables Sin embargo Fue más importante que sus hermanos Que significa Jabez Jabez significa dolor Con dolor Porque así lo tuvo su madre Su madre lo tuvo con mucho dolor Hay un pasaje En el Evangelio de Juan Capítulo 16 Versículo 21 Juan capítulo 16 Versículo 21 Que dice Que la mujer que está por dar a luz Siente dolores Porque ha llegado su momento Pero en cuanto nace la criatura Se olvida de su angustia Por la alegría de haber traído al mundo Un nuevo ser Dice la escritura Dice que cuando una mujer está embarazada Tiene mucho dolor Tiene muchas Muchas complicaciones Muchas dificultades Pero que cuando nace el bebé Tiene la alegría Se le olvida El sufrimiento Se le olvida El dolor Se le olvida La aflicción Pero usted quiere que le diga algo Que en el caso de Jabez Fue totalmente diferente El dolor de Jabez De la madre de Jabez No fue olvidado Más bien Este dolor Fue perpetuado Por el nombre Que le dieron a Jabez ¿Qué significa el nombre de Jabez? Que yo le dije ahorita ¿Qué significa? Dolor Si a Jabez Le pusieron ese nombre Y donde quiera Que el hombre llegaba Que le decían Jabez ¿Qué era lo que le estaban diciendo? Dolor ¿Y de qué se acordaba Jabez? De su aflicción De como él había sido traído al mundo Vino al mundo con dificultades Con problemas Estaba marcado en su nombre Su complicación Su situación difícil Esa situación le perseguía Y hay un comentarista muy conocido Matthew Henry Que dice Yo lo voy a leer rapidito Lo que él dice Es un comentario Su punto de vista Dice que Jabez recibió este nombre Por dos razones Número uno Para que la madre misma Recordara con gratitud Que Dios le había conservado la vida Después de pasar por los dolores de parto Y segundo dice él Para que Jabez aprendiera a amar Y a honrar a su madre Y se esforzase En ser un consuelo Para quien le había traído a este mundo Con tanto dolor Excelente este comentario Y está planteado de una manera Bonita De una manera positiva Pero que tal Si Jabez Con este nombre marcado sobre él Como puede pasar a veces Con muchos de nosotros Que han habido situaciones Que no han marcado a nosotros negativamente Y nosotros venimos a los pies de Cristo Venimos a los pies del Señor Y nos disipulan Y nos entrenan Pero seguimos lidiando Con eso que a mí me pasó Y de vez en cuando Esa situación quiere venir a controlar mi vida Yo digo Es que mis padres se divorciaron Es que a mí cuando niño Me violaron Y yo no le he dicho eso a nadie Y yo sé que eso se ha tratado muchísimo En nuestras iglesias Hablando de sanidad interior Y ese tipo de cosas Pero a veces hay tantas Situaciones que nos han acontecido A nosotros Que cada cierto tiempo Quieren venir Como a dañarnos Como a controlarnos Tú no vas a poder llegar ahí Tú no vas a poder pasar de ahí Porque de estas familias Que tú vienes Tu papá fue tal cosa Tu mamá fue tal cosa Tú vienes de un hogar disfuncional Tú vienes de una familia destruida Ninguno de tus hermanos Han logrado nada En estos días Estaba yo Allá en Costa Rica Y estaba hablando con un amigo Que estaba conmigo ahí Y me decía él Que cuatro de sus hermanos Cuatro de sus hermanos Habían muerto Y la mayoría de ellos Cuando llegaban a los 44 años Y yo le estaba mirando así Y yo le pregunto ¿Cuántos años usted tiene? No, yo tengo Me dice él Yo tengo 50 Yo digo Uff Ya el hombre pasó Bueno, pero hablando en serio Situaciones que nos marcan De manera Negativa Y es como que nosotros Cargamos una etiqueta Como que cargamos un nombre Y cada cierto tiempo Esas cosas vienen a nuestra mente La palabra de Dios Enseña que Jabez Tuvo un principio Duro Pero yo veo Cuando se desarrolla El pasaje Que es cortito Que tuvo un final Extraordinario Dígalo conmigo Tuvo un principio Duro Pero un final Extraordinario ¿Cuál era el nombre de Jabez? Dolor ¿Qué le recordaban a Jabez Cuando le decían su nombre? Su situación adversa Su situación complicada Estamos como patinando En el mismo sitio ¿Verdad? Los inicios duros A veces nos atemorizan Nos marcan negativamente Yo no sé lo que usted está iniciando En este momento O yo no sé Que tiempo usted tiene En la posición En la que está En este momento Pero los inicios Complicados Duros A veces nos atemorizan Y yo sé que para la mayoría De los que estamos aquí Hemos tenido inicios duros Inicios complicados Inicios difíciles Nos marcan negativamente Nos marcan negativamente Muchas veces hasta Nos alejan de Dios Los comienzos difíciles Esos inicios Nosotros le permitimos Crear complejos En nuestras vidas Crear resentimiento Patrones de conducta Destructivos Jabez por el contrario No dejó que sus inicios Tristes Lo detuvieran de ser Una persona triunfante Y esto fue lo que me ministró A mí De esta porción Y me bendijo Un montón Y todavía Me sigue bendiciendo Y me ayuda Para la etapa Que yo estoy viviendo Porque yo he pasado Situaciones Complicadas Las he vencido Pero ahora estoy Enfrentando Nuevos retos ¿Cuántos están Enfrentando nuevos retos Aquí en el día de hoy? Mire Jabez No dejó que sus inicios Tristes Lo detuvieran De ser una persona Triunfante ¿Qué hizo Jabez hermano? ¿Qué hizo Jabez? Sencillo Número uno La palabra enseña Que Jabez Oró Diga conmigo Oró Pero aquí en Oro Javes Al Dios De Israel Al Dios Que había Pactado Con su pueblo Al Dios Que había Luchado Por Jacob Y por haber Este prevalecido Le fue cambiado El nombre Por el de Israel ¿Se acuerda De Jacob? Que Jacob Luchó ¿Qué era Jacob? Un engañador ¿Y qué pasó Con Jacob? Que Jacob Persistió En su lucha Con Dios ¿Y qué pasó? Que le fue Cambiado el nombre Por el de Israel Y de ese hombre Y de ese hombre Que fue un engañador Que Dios Le cambió el nombre Por ser un hombre Persistente Un hombre Que peleó Su bendición De ahí Nace la nación De Israel El pueblo De Israel Jabez Oró Al Dios De Israel Segundo ¿Cuál fue El propósito De la oración De Jabez? Si me dieras Bendición Tú serás Mi Dios Es como que Si le estuviese Ofreciendo a Dios Un cheque En blanco Y le está diciendo Mira Señor Pon en ese cheque Lo que tú quieras Escribe ahí Lo que tú quieras Él expresa Un deseo Ferviente Oh Señor Si tú me dieras Bendición Si me bendijeras Señor Y yo cuando Meditaba en esto Yo pensaba Será que a veces A nosotros Se le olvida O le cogemos Miedo a Dios De decirle Señor bendíceme Señor bendíceme Señor bendíceme ¿Y cuál es el miedo Que yo tengo? Señor bendíceme Señor ábreme Las puertas Señor Dame la victoria Sobre mis enemigos Oh si me dieras Bendición Aleluya Varias cosas Le pidió a Dios Le pidió a Dios Que Dios lo bendijera En todo lo que Iba a emprender Le pidió Que Dios Ensanchara Su territorio Señor Ensanchara Mi territorio Que la mano De Dios Estuviese con él A fin de tener Éxito En su empresa Que le diera Sabiduría Que le diera Medio Que le diera Fuerzas Yo no sé Cuál ha sido Cuáles han sido Tus inicios Cuáles han sido Tus comienzos Pero yo quiero decirte En el día de hoy En el nombre De Jesús Que no dejes Que la negatividad No dejes Que tus malos Inicios No dejes Que esas etiquetas Que te han puesto De familia De tantas cosas Difíciles Que te han pasado No dejes Que eso Defina Tu destino No dejes Que eso Defina Tu destino Aleluya Plántate Firme En el nombre Del Señor Si Jabez Lo logró Tu también Lo puedes lograr Sacúdete En el nombre De Jesús Y dile Señor Dame bendición Señor Dame bendición Señor Yo me paro En la brecha En el nombre De Jesús Y voy A demandar Mi bendición En tu nombre Señor Yo me imagino Que Jabez Recordaba Su propio nombre Dado a luz Con dolor Pero no No para lamentarse Lo usó Como un escalón Para alcanzar Su máximo Potencial En la vida Y déjeme decirle Esto Si nos vamos A primera de crónicas Capítulo 2 Versículo 55 La Biblia dice Y las familias De los escribas Que vivían En Jabez Usted sabe Que Hay una tradición Que dice Que hubo Una ciudad Hubo Una ciudad Esta ciudad Que aparece Aquí Le pusieron El nombre En honor A Jabez Jabez Alcanzó Tanto éxito Alcanzó Tanto nivel Alcanzó Tanta prosperidad Que hasta Una ciudad Le pusieron Su nombre Dios le otorgó Lo que le pidió Prosperó Tuvo éxito En sus empresas En sus conflictos Con los cananeos En sus negocios Y en sus estudios Jabez Triunfó Jabez Logró Su objetivo En el nombre Del Señor Jabez Se sacudió Y yo quiero lanzarte Esta palabra En el nombre De Jesús En esta noche No importa En que situación Tu te encuentres En este momento En el nombre De Jesús Sacúdete Levántate Levántate En el nombre Del Señor Créele a Dios 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 Dios está contigo Dios te va a bendecir No importa Donde tú estés No importa La situación Que tú estés pasando Dios está contigo Dile a la persona Que está a tu lado Dios está contigo El poderoso De Israel Está contigo Como un poderoso Gigante Dios tiene Un final Extraordinario Para nosotros Yo no sé Cómo haya empezado Tu año Yo no sé Cómo empezó Tu año Pero yo te quiero decir En el nombre De Jesús Y esto no es Superfe Que tú tienes que creer Que vas a tener Un final Extraordinario Si tú no lo crees ¿Quién lo va a creer Por ti? Yo tengo que creer Que voy a tener Un final Extraordinario Crée por tu familia Que van a tener Un final Extraordinario En el nombre De Jesús En tus finanzas Un final Extraordinario En tu ministerio Un final Extraordinario En tu salud Un final Extraordinario Cristo Cristo Desarmó Su sangre En la cruz Y hay algo Que yo siempre Pienso Hay algo Que yo siempre Pienso Y yo digo ¿Qué pasó Con Cristo En la cruz? ¿Qué pasó Con Cristo En la cruz? Él quedó Derrotado Él que Está como tímido Conmigo ¿Qué pasó Con Cristo? ¿Qué pasó Con Cristo? ¿Qué dice La Biblia Que va a pasar Con Cristo Al final De los tiempos? ¿Y cómo Se le llama A eso? ¿Un final ¿Cómo? ¿Un final ¿Cómo? Extraordinario ¿En qué Lugar La Biblia Dice Que Cristo Va a perder ¿Y por qué Que nosotros Nos acostumbramos Tanto A perder? Dígame ¿Por qué Que nosotros Nos acostumbramos Tanto A perder Y pensamos Tanto Que vamos A perder Claro La Biblia Dice En el mundo Tendrías Aflicciones Pero dice Pero confiad Que yo He vencido Al mundo En el nombre De Jesús Entonces Nosotros Estamos rodeados De mucha Gente Que no Tiene La palabra Estamos Escuchando Malas noticias De gente Desenfocada Estamos En barrio De gente Desenfocado Estamos En trabajo De gente Desenfocado Escuchamos Políticos Desenfocados Y eso Entra En nuestros Oídos Y nosotros Sin darnos Cuenta Empezamos A vivir Con la misma Desesperanza Que vive La gente De la calle A mi me encantó Cuando Los hermanos Estaban hablando De sanidades Porque a veces Nosotros Estamos Vamos a ver Y se sana Batan las manos Los que están sanos Y estamos Como escondidos Así Déjame no levantar La cabeza Porque cuidado Si nadie Levanta la mano Cristo sana ¿Por qué Cristo sana? Porque Él venció La muerte Él venció Las enfermedades Él derramó Su sangre ¿Y cuál es La sangre De Cristo? Una sangre Pura Una sangre Santa Sin pecado Sin malicia Entonces Su sangre Los limpia A nosotros De todo pecado Y nosotros Estamos en Cristo Y en Cristo Nosotros somos Más que vencedores Porque Él nos ha Amado En el nombre De Jesús Así que mire Yo quiero Yo quiero Que usted salga De este lugar En el día de hoy Creyendo Que así como Jave Usted se va a parar Firme en el nombre De Jesús Toda etiqueta Córtela hoy En el nombre De Jesús Usted tiene Óigame Usted tiene Usted tiene La misma Posibilidad Para vencer Que los que han vencido Ya Todo está A su favor Todo el cielo Está a su favor La palabra De Dios Está a su favor Cristo Está Por usted Intercediendo Allá en el cielo El Espíritu Está aquí Con nosotros Ayudándonos Guiándonos Fortaleciéndonos Mostrándonos El camino Abriéndonos La mente Dándonos Palabra Nosotros somos Más que vencedores Póngase de pie En el día de hoy Póngase de pie En el día de hoy Aleluya Y nosotros Declaramos En el nombre De Jesús Que tendremos Un final Extraordinario No se acabó Que tendremos Un final Extraordinario Dígalo Un final Extraordinario Un final Extraordinario Un final Extraordinario Un final Extraordinario En el nombre De Jesús En el nombre De Jesús En el nombre De Jesús Aleluya Si eres de los que piensan que todo se acabó Y has visto pasar el tiempo y poco has logrado Estás a punto de marcharte destrozado Malete en mano y sin victoria Dios te dice en esta noche No se acabó, anímate, todavía queda tiempo a tu favor No se acabó, levántate, el momento de victoria llegará No se acabó, anímate, todavía queda tiempo a tu favor No se acabó, levántate, el momento de victoria llegará Pasarán los meses, pasarán los años, pero no envejece Él te sostiene, pasarán las noches, pasarán los días Pero no se duerme, Dios te cuida Yo nunca he visto un justo desamparado Como las niñas de sus ojos somos cuidados Hay cosas que no entiendes, que luego entenderás Y de algo estoy seguro, Dios no te dejará No se acabó, anímate, todavía queda tiempo a tu favor No se acabó, levántate, el momento de victoria llegará No se acabó, anímate, todavía queda tiempo a tu favor No se acabó, levántate, el momento de victoria llegará Pasarán los meses, pasarán los años, pero no envejece Él te sostiene, pasarán las noches, pasarán los días Pero no se duerme el que te cuida Aleluya, aleluya Levanta tus manos al cielo Y declarará que en el nombre de Jesús tú tendrás un final extraordinario Extraordinario, extraordinario No se acabó, no, Dios no ha terminado Estás ensustando Dios está contigo al caminar Con su fuerza ganará Pasarán las noches, pasarán las noches Pero no se quiere, no se quiere Pasarán las noches, pasarán los días Pero no se duerme, Dios te cuida Dios te cuida, Dios te cuida No se acabó, anímate Todavía queda tiempo a tu favor No se acabó, levántate El momento de victoria llegará Pasarán los meses, pasarán los años Pero no envejece, te sostiene Pasarán las noches, pasarán los días Pero no se duerme, Dios te cuida Señor yo te doy gracias en esta noche Señor yo te doy gracias por Por cada persona que está en este lugar Señor yo sé que tú estás Señor al lado de cada persona Señor que está Atravesando por alguna situación difícil Señor 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 aquellos que han perdido La esperanza Señor Dios mío que levantemos nuestra mirada En el día de hoy que pongamos Nuestros ojos en Jesús Señor porque tú tienes Victoria para nosotros Señor porque tú tienes cosas grandes Para nosotros Señor Señor Que parezca la palabra más sencilla Señor Aunque la hemos escuchado mil veces Señor Señor Pero en el nombre de Jesús Yo declaro fuerzas Yo declaro nuevos ánimos Señor En el nombre de Jesús Señor Señor que el que está cansado En el día de hoy Recibe tu fuerza en el nombre de Jesús Señor Señor que el que piensa Dios Que ya no puede En el nombre de Jesús Señor Yo suelto esta palabra en esta hora Señor Y yo te pido que lo levante Señor En el nombre de Jesús Padre que tú lo levante Señor Tú das fuerzas al cansado Señor Padre en el nombre de Jesús Padre en el nombre de Jesús Padre en el nombre de Jesús Gracias Señor Gracias Señor Amén Y amén Denle un aplauso muy fuerte al Señor Pueden sentarse mis hermanos En esta hora No podemos terminar esta reunión Sin hacer la invitación más importante Que podemos hacer Y es invitar a aquellos que no tienen un compromiso con Dios Aquellos que no han aceptado a Jesús Como su Señor y su Salvador Yo quiero decirle en esta hora Ahora tú puedes No se ha acabado Si estás vivo tiene chance Si estás de pie tiene chance Si tienes conocimiento y entendimiento Tienes chance Ahora puedes aceptar a Jesús Como tu Señor Y tu Salvador Y comenzar a vivir la vida Que el Dios de Javes Te ha prometido Y en que consiste Que Él estará contigo Y te guiará Por senderos de justicia Y te garantiza salvación Y vida eterna Cuántos de nuestros amigos Que nos visitan Quisieran recibir al Señor Como su Salvador Y recibir el perdón De sus pecados En esta noche Si tú quieres hacerlo Ponte de pie Y ven aquí al altar Yo quiero orar por ti Ponte de pie Y muévete hasta acá Yo quiero orar Junto con la iglesia Por ti Para el perdón de tus pecados Y para tu restauración espiritual Quién es el primero O la primera Que está dispuesto A aceptar el llamado de Dios Para su vida Muévase de donde está Y venga Es el tiempo aceptable para ti Amigo ven Acércate al Señor Dios bendiga a esta joven ¿Qué pasa? ¿Quién más? Ven Que tienes el perdón Amigo ven Jesucristo murió por ti Sé valiente Sé valiente y no te afligas Porque el Cristo Porque el Cristo te ha encontrado Él bajo Dios bendiga a otra vida ¿Quién más? Ven que vamos a orar por ti El Señor te ha traído a este lugar Porque Él tiene un llamado para tu vida Ahora es tu tiempo No importa cómo fue tu principio No importa Dios bendiga a otra vida más Que pasa al altar Muévase ahora En el nombre de Cristo Jesús Oh amigo ven Jesucristo murió por ti Sé valiente Sé valiente y no te afligas Porque Cristo te ha encontrado Él bajo desde su trono Para venirle a salvar Óyeme Satanás Quizás te ha etiquetado He contado en varias oportunidades Un testimonio de alguien que se me acercó Y me dijo Pastor tengo mucho temor Y yo le pregunté por qué Me dice porque yo amo mucho a mi esposa Y amo mucho a mis hijos Pero en mi familia todo el mundo se divorcia Y yo le dije ¿Tú tienes algún problema en tu familia? Me dice no Le digo ¿Tienes alguna dificultad con tu esposa? Me dice no Y digo entonces ¿A qué le teme? Me dice es que esa maldición está en mi familia Y yo le dije mira El que está en Cristo Es nueva criatura Y no hay maldición del diablo Que pueda prosperar contra tu vida Aleluya Satanás Satanás le encanta asignarle etiqueta Satanás le encanta Buscar calificativos Para que tú vivas De acuerdo a esos calificativos Tú tienes que recordarle Yo soy nueva criatura Yo soy nueva criatura Yo estoy en Cristo Las cosas viejas Quedaron en el pasado El Señor hace un tiempo nuevo Un futuro nuevo Un destino nuevo para mí Y aquí hay personas La maldición de la maldición de Satanás Voy a cantar por última vez el cántico Y si tú estás aquí Y quieres entregarle tu vida a Cristo Haz como estas personas que están en el altar Muévete en fe Y ven al altar A entregarle tu vida al Señor Amigo Amigo ven Acércate al Señor Amigo ven Que tienes el perdón Amigo, amiga, ven Jesucristo murió por ti Sé valiente Sé valiente y no te afligas Porque Cristo te ha encontrado Él bajó desde su trono Para venirte a salvar Voy a terminar el llamado Quiero que la iglesia interceda Sé que hay más personas Que están aquí Porque Dios los trajo Dios utilizó un anuncio en la radio Utilizó un amigo Una amiga Un compañero de trabajo Pero es porque Dios quiere salvarte El propósito fundamental Es tu salvación No debes irte de este lugar Sin Cristo No debes irte de este lugar Sin salvación No debes dejar Que se arruine tu existencia Entrégate a Cristo En esta hora Cuento tres Y termino el llamado Uno ¿Quién más quiere entregarle su vida a Cristo? Aleluya Aleluya Dios bendiga a una jovencita más Que pasa al altar ¿Quién más? Sigan pasando Yo sé que hay más Aleluya Yo sé que hay más Muévase de ese lugar Y venga al altar Dios bendiga a otra persona Que está pasando ¿Quién más? Sigan pasando Sigan pasando Aleluya Es tiempo de salvación Dos ¿Quién más? Aleluya Dios bendiga a otra jovencita Que pasa al altar Aleluya Aleluya Hay más gente aquí Que el Señor La trajo para salvarla Esta noche Todavía hay más gente Muévete en fe Entrégale tu vida al Señor Es tu tiempo Rompe esa historia de fracaso Rompe esa historia de maldición Aunque te llames dolor Dios puede cambiar tu lamento en gozo Aleluya Aleluya ¿Quién más? Hay varias personas aquí Pero yo creo que hay más todavía ¿Quién más? ¿Quién más? Aleluya ¿Quién más? Hay gente con batalla En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Espíritu Santo Pasa colirio por sus mentes Pasa colirio por sus mentes Pasa colirio por sus ojos Aleluya ¿Quién más? Dios bendiga a otra joven Aleluya Dios te bendiga Alguien que la acompañe ¿Quién más? ¿Quién más? Corra Corra Aleluya El Espíritu Santo Ha estado aquí en esta noche Y es para salvarte Lo primero El milagro más grande en la vida de una gente Es la salvación Lo más grande que Dios puede hacer en tu vida Es salvarte Lo más grande Hay gente que cree que es un cáncer Sanarlo de un cáncer No Lo más grande la salvación Lo más grande Y si Dios te ha estado llamando Es porque quiere salvarte Hay alguna persona más Descarriado Descarriada Hablaba con un descarriado esta semana Y me dice Cuanto trabajo me dio reconciliarme con el Señor Y yo le dije Claro La Biblia lo advierte Que un demonio Buscará siete Para que la atadura sea más difícil Por eso yo le digo a la gente No juegue con tu salvación No invente con tu salvación Por última vez Digan conmigo Señor Jesucristo Te pido perdón Por cada uno de mis pecados Me arrepiento De todos los que he cometido Y a partir de este momento Te pido perdón Cúbreme Señor Con tu amor Quita de mí esta culpa Ayúdame Quiero obedecerte Públicamente Acepto a Jesús Como Señor Y Salvador Me comprometo A vivir en obediencia a ti Recibeme Dios Amén Quédense con los ojos cerrados Vamos a orar por ustedes Iglesia extiende tus manos hacia el altar Padre en esta hora Nosotros nos unimos en oración Por esta gente que está aquí en el altar Los que pueden estar a través de los medios Que nos han llamado También oramos por ellos Cámbiale Transformale Libertale Sánale Cancelamos toda la Trama del diablo Contra la vida de ellos Toda cadena de fracaso Toda cadena de maldición En el nombre de Jesús Cancelamos la obra de Satanás Contra la vida de esta gente Y declaramos nuevos tiempos Para ellos Y por fe Tendrán un final Extraordinario Para tu gloria Y para tu honra Así será Señor Amén Y amén Fuerte el aplauso al Señor Vayan con los consejeros Vayan Ellos van a tomar sus datos Vamos a estar orando por ustedes Vamos a orientarles Félix Rafael García Y Yaniris O Yaminicus O en Dominicus En Dominico Félix Rafael García En Dominicus Vaya Ibe Recibe al Señor En esta noche también Gloria a Dios Ponte de pie en esta obra Estamos agradecidos del Señor Por este tiempo Aleluya Aleluya Yo quiero que terminemos cantando Esa alabanza que dice El poder de tu amor Algunos de ustedes se la saben Aleluya Aleluya Vengo a ti Señor Cámbiame el renueve Amén Por la gracia que encontré en mí Sí Señor Ahora sé que las debidades miales En mí desvanecerán Por el poder Por el poder Por el poder de tu amor Cúbreme 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 Con tu amor Por yo Cúbreme 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 Cerca Cerca quiero estar Y al esperar nuevas fuerzas Yo tendré y me levantaré como la sabiduría Por el poder de tu amor Cúbreme, cúbreme, cúbreme Levanta tu mano al cielo y cántalo conmigo Cúbreme Cúbreme Con tu amor no me Cúbreme, tómame Cúbreme, cerca quiero entrar Y al esperar nuevas fuerzas Yo tendré y me levantaré como la sabiduría Por el poder de tu amor Y me levantaré como las águilas Por el poder de tu amor Y me levantaré como las águilas Por el poder de tu amor Aleluya Aleluya Quisiéramos seguir pero debemos terminar Gracias a todos los que han estado presente Gracias a cada hermano, cada amigo Gracias a cada uno de los que nos han recibido en sus hogares Los que nos visitan Muchas gracias Gracias al Ministerio Reyn por estar con nosotros Muchas gracias Al Pastor Tito Morales Gracias por estar con nosotros Creo que hay música de él disponible por ahí Gracias por estar en medio nuestro Despidámonos en oración Padre, gracias Estamos muy agradecidos de ti por este tiempo Hemos pasado un buen tiempo Un tiempo provechoso en tu presencia Gracias Señor Por todo lo que hemos hecho Gracias por la gente que te ha conocido Gracias por aquellos que han recibido Una sanidad Gracias por aquellos que han recibido Una palabra de aliento Nos vamos de este lugar Pero no nos vamos de tu presencia Llévanos en alas de tu Espíritu En el nombre de Cristo Amén Y Amén Que Dios los bendiga Que Dios los guarde ¡Gracias! ения Amén Amén